Bueno, aparte de la gripa de la chingada, voy a intentar explicarles la pequeñisima modificación que hice al pistón Aquí les va la foto, los dos agujeritos que ven que están encerrados en los círculos amarillos Son dos agujeros de cada lado, lógicamente en el pistón no venía así de fábrica Vi un video, bueno varios videos de preparadores argentinos, les voy a dejar el enlace aquí abajo Porque la verdad el señor es una eminencia en la cuestión de modificaciones de motos Ya está grande el amigo de tener como unos 50, 60 años o capaz de hasta más Él corría en los años 70, bueno eso no es lo importante Lo importante es los dos agujeritos que les comento que están encerrados en los círculos amarillos Son dos de un lado y dos del otro Si se fijan hay una hendidura, la parte superior es redondo y la parte inferior también es redondo Donde se conecta el pistón con la biela, donde va, creo que se llama piñón, como la varilla que sostienen los dos Hay un espacio plano, en ese espacio plano muchas veces se queda atorado aceite Cuando sube, cuando baja el pistón, los mismos anillos, los últimos de abajo que son los de aceite Va raspando lo que es la pared del cilindro y jalan hacia abajo el aceite para evitar que suba a los otros anillos Y evitar fugas de humo, etc, etc Bueno, a la hora de raspar el aceite queda en esta hendidura Y quedando en esta hendidura, si ayuda a la lubricación Pero resulta de un vacío o una presión en este mismo pedazo Deja que les pongo una foto para que entiendan Y reduce la velocidad del pistón Hace fuerzas laterales Conlleva lógicamente a más esfuerzo para que sube y que baje, etc, etc Yo lo modifique muy ligeramente Se hicieron dos agujeros de un lado y dos agujeros del otro Ahí están las fotos, ya las vieron Esto va a ayudar en que el aceite que queda en esta parte Logre pasar a la parte de adentro donde está la biela Y evite las mismas fuerzas que les comentaba Y el arrastre o las turbulencias en el mismo pistón También se podría cambiar la inclinación de la falda del pistón Pero no tengo el dremel y la verdad no me animo todavía a hacerle eso Mejoras que se pueden notar gracias a eso En primera, pues el pistón arrastra menos En segunda, el aceite se evita la espumación O sea que el aceite cuando entra demasiada presión O cuando la aplastan demasiado Empieza a ser como unas babitas o una espumita blanca Más si tiene contaminación de agua o cualquier cosa Esos agujeritos evitan eso Lo de las faldas, luego se lo explico Y por el momento es todo